¿Cómo están, raza? Vamos aquí a hacerles varios comentarios. La primera, pues me da mucha pena que Margarita se haga bajado del caballo. No es nada agradable. Les dije desde el principio que no era independiente. Van a ver que mañana o pasado mañana va a decir, me voy con Mead o me voy con Anaya. Esas cosas no sirven ya en este país. Normalmente ese tipo de componendas no son agradables. Sé que mucha gente de la que seguía a Margarita, pues la seguía porque era independiente o porque se decía independiente. Hoy yo creo que toda esa raza, ayúdenme, vamos a vencer los sistemas, vamos a vencerlos. Nosotros traemos todo el corazón para poder liberar a México de la partidocracia. Este es un ejemplo de las perversidades que se dan en la política. Ya ven que no era yo, era ella la que en cierta medida el sistema preparó para eso. Nosotros vamos a darle duro. Y a todos los seguidores de Margarita, pues obviamente les quiero decir, ayúdenme. Si son independientes, si les gusta este tema de ser independiente, bienvenidos para acá. Vamos a vencerlos. Échenle ganas. Pero además estaría pendiente. Yo no me voy a dejar del caballo. Saludos. Gracias.